Sandra, buenos días a todos, reitero los agradecimientos por acompañarnos, es un gusto para nosotros estar aquí en Santa Cruz, reencontrándonos con nuestra comunidad después de la pandemia y bueno, para dar comienzo a estas actividades en las cuales queremos, bueno, un poco analizar el contexto de algunos temas claves que consideramos de internet en la región, a mí me toca, bueno, traer el tema de Perversion 6, si bien se pueden decir muchas cosas acerca de Perversion 6 y hemos dicho muchas a lo largo del tiempo, en nuestro primer evento post-COVID, una suerte de ensayo pequeño que hicimos en Montevideo, hicimos una entrevista junto con Oscar a Vinton Surf, uno de los fundadores de internet, y entre todas las cosas que Vinton Surf siempre súper interesantes tiene para decir, él tiene esa cita tan famosa que dice que él se siente de alguna manera culpable de este problema que tenemos hoy con IPv4 y Perversion 6, ¿por qué? porque él tomó la decisión de que IPv4 fueran 32 bits, pero dice, lo único que tengo para decir en mi defensa es que era un experimento, era un experimento, estábamos en 1977, era un experimento, y bueno, el experimento se salió un poco de control y acá estamos, esa cita me parece particularmente poderosa porque ilustra lo que ha sido la evolución de internet en una frase sola. Es interesante pensar cómo el despliegue de Perversion 6 es transversal a todo lo que hacemos en internet, a diferencia de otras tecnologías, RPKI, DNCC, que esas otras cosas que ustedes mismos escuchan hablar mucho, resuelven problemas en un dominio más acotado y se prestan más para ir haciendo desplíes incrementales e ir probando cosas. Y Perversion 6, si recuerdan las capas de internet, es transversal absolutamente todo. Es una parte de internet que si uno la quiere cambiar, requiere un esfuerzo colaborativo muy grande. Entonces, un poco lo que queremos reflexionar en este panel es no ser en absoluto triunfalistas. Tenemos un despliegue de Perversion 6 significativo en la región, pero no el que hiciéramos. Y sobre todo nos ha llevado muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Déjenme que les comparta una historia personal. Cuando me recibí de ingeniero en el año 98, cambié de trabajo, cambié de posición de trabajo donde trabajaba. Trabajaba en ese momento no existía siquiera el nombre de ISP, era una empresa de telecomunicaciones. Y cuando llego a la oficina nueva donde iba a trabajar, como pasa en las empresas grandes, a uno le mandan personal y el jefe no sabe mucho qué hacer con ese personal, que recién se dio y lo pone a hacer algo. Y cuando me pusieron a hacer a mí, me dieron un libro, unos documentos, y dice, ¿por qué no lees un poco de esta cosa nueva que viene que es IPA versión 6? En ese momento, en los documentos todavía había, imagínense que había menciones a algo que se llamaba IPNG, IP Next Generation. Bueno, hace 25 años. Y si bien hoy tenemos una penetración de internet de alrededor del 30%, pero en la región, que no está mal, estamos hablando de un usuario cada tres, nos llevó 25 años a hacer eso. Para ponerlo en perspectiva, nos llevó más tiempo a hacer eso que toda la historia anterior de internet. ¿Sí? Entonces, en este proceso claramente hemos hecho cosas bien, porque algo hay, pero también hemos, quizás, no sé si decir que hemos hecho cosas mal, pero sí hemos dejado quizás pasar oportunidades. Me gustaría si podemos compartir la placa. Tenemos una placa que quisiera compartir algunos números con ustedes. Bueno, mientras bien la placa, lo que les quería poner, mostrarles algunas estadísticas, o las puedo comentar, de hecho, no hay problema. Si lo pueden ver, esto lo que dice es el promedio de usuarios, el porcentaje de usuarios que pueden acceder a contenido de población 6, estaba esperando que saliera acá, por eso. En la región del Agni, que estamos en un 31%, más o menos, 31%. Es significativo, de vuelta, es un usuario de cada tres. Ahora hay dos problemas con ese número. Hay una simetría muy grande entre países, hay países que están muy por encima de eso, hay países que están muy por debajo de eso. Y de nuevo, insisto, en el largo periodo de tiempo que nos llevó a llegar a este punto. La siguiente placa, si me la muestran, por favor, esta es más curiosa, porque yo sé que a la gente le gustan este tipo de datos. No saqué qué organizaciones son, pero esas son las primeras asignaciones de población 6 por país. Ahí lo que les estoy mostrando fue que en el año 2003, cuatro países obtuvieron su primera asignación y población 6. que fueron México, República Dominicana, Chile y Argentina. En 2004 siguieron Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y ahí, en adelante, los últimos países que reciben su primera asignación ocurrieron en el 2012. Poniendo en perspectiva, hace exactamente 10 años, ya todos los países de la región tenían al menos una asignación y población 6. Y aún así, nos ha costado transformar eso en adopción efectiva. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a nuestros panelistas. Si bien no voy a volver a leer sus biografías, sí quería comentar alguna cosa de por qué nos pareció interesante contar con sus opiniones. Sandra, me pasó una, Sandra Jaque, que la presentamos, me pasó una línea para introducirla que me pareció absolutamente genial. Y la voy a compartir con ustedes, literal, como ella me la pasó. Soy una defensora frustrada de hiperversión 6. Tanto en mi rol de gerente técnico en una red académica y ahora en la Universidad de Chile. He impulsado hiperversión 6, aunque no estoy segura de haber tenido éxito. Me pareció absolutamente brillante su introducción y creo que resume de alguna manera este tema que les planteaba. Bueno, entonces, ahí me gustaría darle la palabra a Sandra, que nos acompaña desde Chile. Hola, Sandra. Hola, Carlos. Mucho gusto. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? ¿Están me oyendo? Sí. ¿Estás en mute, capaz? No, no estamos bien. No, ¿hablaba? ¿Me confirman si me escuchan bien? ¿Pueden me confirmar? Hola, mucho gusto. Esperamos un segundo que tenemos algún tema de audio. Estamos con un tema de sonido que enseguida lo solucionamos. Le pedimos a Sandra si puede hablar un poquito para ver si lo... Sí, hola, bueno, un saludo a todos. Saludaciones a todos. Espero me escuchen. ¿Están me oyendo? Dijen que el Zoom se escucha bien, quizás allá en la sala. ¿Conseguí oír bien? La escuchamos, pero muy bajito acá. Sí. Te oímos muy bajo, muy bajo. Hola, hola a todos. Aló, aló, aló. Dale. Saludos. ¿Continúo o prefieres ir con otro panelista? Danos un segundo, Sandra, que vamos a tratar de arreglar el problema de sonido. Sonidos, Sandra. Vamos a intentar mejorar el sol. Bien, mientras se va solucionando este inconveniente con la conexión de Sandra, quiero mencionarles que para hacer esta sesión más interactiva, les invitamos a sumarse a la plataforma AHAFlight, que vamos a estar compartiendo en breve en pantalla. Van a visualizar un código QR. Además, van a tener el link en el chat de Zoom para quienes nos acompañan remotamente. Tienen que acceder a ajaslight.com barra IPV6. Allí les vamos a pedir que escriban una palabra que escribiría el futuro de IPV6. Es importante que escriban una palabra por casillero. En resumen, durante los próximos minutos que se va a estar desarrollando este panel, mientras los partidos panelistas estén interactuando, los animamos a que escriban estas palabras. Y al final de la sesión, Carlitos, les mostrará los resultados mediante una nube de palabras sobre los que identificaron más importantes para nuestra comunidad. Ahora sí, si es que pueden mostrar el código QR para que puedan escanearlos, aquí en los participantes presenciales. Y si no, como les mencioné, el enlace es ajaslight.com barra IPV6. Bueno, ahora sí, Carlitos, te doy la palabra. Esperemos que... A ver, ¿vamos con Sandra de vuelta? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola a todos y todas. Hola a todos y todas. Ahora la escuchamos, pero no la vemos. Vamos a darle un segundito. Esperamos un segundito. Ahí pueden ver el código QR para que puedan ir. Sandra, tenemos el código ahí, un segundito. A hashslides.com barra IPV6. Damos unos segundos para que puedan escanearlo y vamos enseguida con Sandra Hacke. Y luego pasamos a Sandra Hacke. ¿Sí? Bueno, Carlos, me piden si podemos seguir entonces con los otros panelistas. Sí, de acuerdo. Vamos recuperando el audio de Sandra. Bien, perfecto. Vamos a hacer un cambio de orden entonces. Y bueno, tal como nos habíamos planteado el orden de exposición, me acompaña a Douglas Fisher acá. Douglas es también... Él dice que no. Pero yo me gustaría presentar que en este panel tenemos dos generaciones. Tenemos los más veteranos que hemos estado hace más tiempo y la nueva generación que creo que ellos la personifican muy bien. Ellos dicen que no, que ya no se consideran nueva generación. Pero yo los voy a dejar a ustedes que lo decían. Que juzguen ustedes mismos. Douglas, ¿qué nos puedes contar acerca de, bueno, de tu historia con IPV6? ¿Qué usted puede contar sobre IPV6? Gracias. Bueno, mi historia con IPV6 no es tan diferente de la que usted contaste. Sí, está muy ligada a la historia de IPV4, pero yo tengo una retaguarda que viene de la red corporativa, inicialmente en la red corporativa y no hay red de telecomunicaciones y ESP. Y lo mismo aconteciera a la... Yo estaba estudiando y parecía como un anunciador del apocalipsis. Ah, el IPV4 va a acabar, va a acabar. Entonces, eh, siempre se sentía así y todo me tomaba como mentiroso. Eh, entonces, eh, y cosas y, 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 y todo. Y desde aquel tiempo, eh, yo vi que los, los, los metodologías de transiciones que pasamos por muchas, si, si, oiamos acá, eh, se baseaban en hacer todo lo, todos los pasos correctamente. O que quiero decir cuando lo paso correctamente, no presumir que algo, porque algo está funcionando, está correcto. Ah, no, eh, por ejemplo, cuando hacemos un mapeo de un site o de un banco de dados entre un front end hasta un back end por IPV4 directamente, ah, recorde, eh, eso está funcionando, pero no está correcto, porque cuando se vaya a hacer una transición tenemos mucho problema con eso. Y, 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 mi historia con eso, si, siempre fuera de ser la persona, aquello chato, aquella persona que ficaba aburrido a los otros, por favor, hacen correctamente, por favor, hacen correctamente. Y algunas veces me esquecía del por favor, y usaba algunas palabras pesadas. Eh, entonces, eh, eso es un, ah, casi como una tradición mía, soy la persona que habla de aquí o que no se quiere hablar. Creo que es eso. Me, me gustó esa historia de, de ser el, de alguna manera el jinete del apocalipsis. Eh, yo, yo tenía otra comparación que usaba mucho, que era, eh, el de, yo crecí, yo crecí escuchando a mi abuela diciendo que el petróleo se iba a agotar. Y nunca se agota el petróleo, al final. En algún momento se agotará, pero, con IPV6 creo que nos ha pasado un poco lo mismo. Quizás en algún momento, eh, y acá reflexionando sobre las cosas que quizás pudimos hacer mejor, que ya sobrevendimos muy tempranamente el problema, y eso llegó a que después no nos creyeran demasiado. Bueno, gracias, Douglas. Eh, bueno, siguiendo con nuestro orden de panelistas, me gustaría, eh, ahora sí, traer a otro de nuestros panelistas remotos, a Leslie Daigle. Leslie va a hablar en inglés. Eh, Leslie tiene, eh, tiene varias, varias cosas muy interesantes que ella, me gustaría que nos pudiera aportar. Ella trabajaba en, para la Internet Society, eh, estuvo vinculada a dos eventos que fueron significativos en el, que fueron el, que fueron el World IPV6 Launch Day, el World IPV6 Day y el World IPV6 Launch Day, que fueron, en mi experiencia, dos eventos muy, eh, importantes, porque demostraron la viabilidad en el mundo real de IPV6, que era algo que hasta ese momento era mayormente teórico. Leslie, además, es muy activa, y ha sido muy activa en lo que es los organismos de estandarización, y ella tiene una historia que, que en realidad, creo que aquí en la región no la tenemos tanto, que es ese proceso de creación de Perth Sensei. Así que vamos con Leslie. Leslie. Thank you very much, and, uh, buenos días a todos. Um, the, the truth is that, um, I have a very different perspective than an ISP perspective on the deployment of IPV6 and its creation, um, although I'm, I'm still pondering whether, which generation I might be part of, if Carlos is correct, if there are two generations. Um, but moving right along, um, I was chair of the Internet Architecture Board at the time when, uh, the, the last of the fancier features of IPV6 were being set aside from the original proposed standards for the next generation of IP, um, because at the time IPV6 was created, it was not only more address-based than IPV4, it had a lot of new features and, um, expected benefits. And I think part of the oversell problem that Carlos mentioned at the outset is that, um, these features were also promoted as being wonderful and nice, and in fact, they were far too complex to be deployed operationally by network operators at the time, so I think that didn't help. Um, the other thing I would say is that, um, we really are running out of oil on the planet, and we are really running out of IPV4 addresses. There are only 4 billion IPV4 addresses, and that's not enough for every person on the planet to make use of one. But that we have fooled ourselves over and over again by continuously coming up with new coping mechanisms for, uh, handling this, how we, how we allocate addresses and how we use them. Um, and that's important because if we want to have an internet like we've known the internet, which is to say to have an internet that supports innovation and deployment across the globe, at some point those coping mechanisms, the, the larger and more complicated, uh, um, address translation tables are really going to get in our way and stop that. Um, so, um, we really do have a problem. We really do need everybody to deploy IPV6, um, but let's talk, let's back up a little bit and, and talk about what happened a decade ago. I was actually in the room when ICANN handed out the final blocks of unused IPV4 addresses to the RIRs, and that, amongst all the other signals, was a clear indication we really were running out. I was the chief internet technology officer at the Internet Society at the time, and we, we knew we wanted to do something to help move IPV6 forward. So, we didn't say, hey, let's set up a day and ask everybody to deploy IPV6, because that's just running through the park, clapping your hands, trying to scare the pigeons. Instead, what we did was we talked with network operators and said, why are you not deploying IPV6? Do you see this as a problem? What are the stopping points? And we learned that the technical people at network operators were very aware that IPV6 was important, but the business case simply wasn't there. And part of the reason the business case simply wasn't there was because there was very little content available over IPV6. So, on one hand, network operators, ISPs, were planning increasingly complex carrier-grade nets. At the same time, content providers were planning more involved services, and the point at which they could not meet was, if all of this address translation was going on, the news services wouldn't work. So, we were headed for a train wreck. So, the long and the short of it is, we knew that the content providers had to turn on IPV6, but they couldn't turn it on on their front door for fear of losing too many customers because of misconfigured setups and or IPV6 tunnels that had been set up and still announced, but were actually defunct. So, what we did with the World IPV6 Day was the major content providers all turned on IPV6 for 24 hours to see what would happen. And the good news is, nothing bad happened. Of course, nothing bad happened because a lot of work had been done in the months leading up to that, including cleaning up some of those defunct address translation, the network tunnels, as well as making bug fixes and deploying updates. So, with all of the content, the major content providers doing it at the same time, they didn't have the fear of losing customers to other content providers who would never come back. So, that was the World IPV6 Day. And then a year later, the content provider said, well, hey, we did our thing. Now, send us some customers. So, ISPs, you must deploy IPV6 in order for us to keep IPV6 on. And that was the point of the World IPV6 launch. So, in all of this, all I really want to illustrate is that it really was a collaborative effort between multiple industry players and also, notably, between would-be competitors. And so, when the network engineers from different parts of the industry come together to really look at what is the problem we need to solve and how can we work to solve it, big things happen. And so, how do we work to solve it and how do we work to solve it? And so, how do we work to solve it? Thank you very much. Gracias. Mi historia con IPv6 es un poco graciosa, un poco interesante porque ya tengo aproximadamente unos 11, 12 años de vivencia con el IPv6 y todo empezó en mediados de 2009, 2010, cuando yo trabajaba en un ISP, un ISP mediano así con unos 15 mil usuarios y estaban empezando a hacer las implementaciones de IPv6 y decidieron por elegir un alguien para ir a tomar una capacitación de IPv6. Y en lugar de elegir uno de los gestores de redes, ingenieros y todo más, eligieron un muchacho que estaba allí para hacer documentaciones y ese muchacho debería de tomar el curso y después replicar a todos dentro de la empresa. Pero el muchacho trabajaba en el sector de desarrollo de software, o sea, de redes en sí, no sabía nada. Y eso en realidad me incomodó muchísimo porque fue un conocimiento desperdiciado. Y desde el 2011 yo dejé esa empresa ya incomodada con todo el tema de IPv6 que yo no pude aprender y tuve la oportunidad de tomar un curso de NIC VR de IPv6 en ese año, el 2011, juntamente con el inicio de mi operación en Brasil, que tuve el ISP, que posteriormente lo vendí. Y antes de tener mi propia asignación de recursos IP de NIC VR, yo ya tenía IPv6 implementado. Establecí un túnel con NIC VR, tomé un barra 48 y le hice la implementación. O sea, prácticamente desde mi cliente número 10, él ya tenía IPv6 implementado. Y yo vi que la necesidad de la gente de aprender a implementar IPv6 era latente. Y obviamente, ya me conocen personalmente, saben que a mí me gusta enseñar. Entonces yo aproveché esa oportunidad para empezar a dictar pequeñas capacitaciones para empresas de cómo implementar el IPv6. Y eso en 2012, 2013, hasta que obviamente armé una escuela, editamos muchísimos cursos, enseñamos mucha gente. Y en estos poco más de 10 años que tengo de vivencia de IPv6, acumulo algunas historias, algunas graciosas y otras, puedo decir que son lamentables, son tristes, incluso de comentar. Una de las historias graciosas fue que en mediados de 2015, más o menos, un ISP de Brasil tuvo la petulancia de decir que dejemos que estos ignorantes implementen IPv6 porque todas las IPv4 que resten van a venir para nosotros que no queremos implementar. Esa fue una de las historias más graciosas que pude absorber de esa situación. Y obviamente usamos eso como combustible para decirle a la gente, no, eso es una ignorancia, eso no es así. Va a llegar el tiempo que si uno no convierte IPv6 es de la misma manera como decía Carlos, dejar de usar combustibles fósiles y empezar a usar combustibles eléctricos. Va a llegar en un tiempo, no sé, 50, 100, 200 años, que eso va a suceder y el que no se cambie se va a quedar sin auto, sin poder manejar. Y una historia triste me pasó hace cinco días. Recién en 30 días estuvimos en México dictando una capacitación de IPv6 para un montón de gente. Y de los alumnos que salieron de ahí, pronto se empezaron a implementar IPv6. Tenemos un caso en Honduras de un alumno que implementó y en 30 días ya convirtió 800 usuarios y ya tiene como 700 megas de tráfico exclusivamente en IPv6. Y ese mismo alumno es consultor de redes para otras empresas. Y al intentar establecer sesión BGP con un gran carrier de nuestra región, el ingeniero de red de ese carrier le dice, no lo hagas eso, vas a tener demasiados problemas cuando te metas con eso de IPv6. Estamos hablando de cinco días atrás en el año 2021. Y eso de verdad me dejó demasiado triste porque el alumno vino a mi propia, por favor, ¿cuáles argumentos yo tendré que usar con esa gente que se cree demasiado grande? Porque son continentales, tienen cobertura a Estados Unidos, México, no sé, Centroamérica, otros países y creen que son los dueños de la verdad. Eso de verdad me deja demasiado triste porque las empresas grandes que ya deberían de impulsar, o sea, al establecer una sesión, si yo voy a comprar un servicio dedicado, no, aquí están los datos para establecer sesiones IPv4 e IPv6. ¿Querés que te dé una mano? Gente, una sesión BGP y IPv6 son, para los que tienen la práctica de configuración del router de borde, no le va a costar más que 10 minutos para configurar una sesión BGP en el router del cliente y algunas políticas de ruteo para que eso empiece a funcionar. Entonces, eso de verdad me deja muy triste y son historias que yo acumulo en estos poco más de 10 años trabajando con IPv6. Gracias, Huele. Son muy ilustrativas esas historias de ver todo lo que todavía tenemos para hacer. Creo que ya podemos ir probando de nuevo con Sandra. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Me tuve que poner aquí los audífonos. Bueno, primero un saludo a todas y todos. Felicitaciones a LACNIC por su aniversario. Es un orgullo para la región, así es que saludos y éxito por muchos, muchos, muchos años más. Como bien comentaba Carlos, yo no sé si sigo siendo una defensora IPv6. Y se lo fui, por supuesto, en su momento. Ya después supongo que iremos a hablar del futuro y ahí podré compartir también pensamientos, digamos. Pero claro, haciendo historia, digamos, ya van casi 20 años, más de 18. Y yo diría que a nivel académico en Chile, lo que yo conozco, por supuesto, en mis dos roles, tanto en la red académica de Chile como ahora en la Universidad de Chile, no puedo mostrar un caso de éxito y eso, obviamente, que entristece, digamos. La verdad es que creo que habría sido mejor que yo partiera porque no tengo historias felices que contar y no cerrar con algo más triste, pero bueno, ya hablaremos del futuro también. Nada, solo un poco de historia y mi involucramiento con IPv6. Yo creo que Raúna fue la red académica chilena, probablemente el primer bloque que se asignó en Chile, ya a inicios del 2000, en el 2003, de hecho, que comentabas tú, Carlos, digamos. Así que bueno, desde esos inicios ya empezamos a impulsar el uso de IPv6 en el ámbito académico en Chile. Y recordando, cuando recibí la invitación, me acordé que participé en representación de la red latinoamericana, Red Clara, en el lanzamiento mundial de IPv6, que fue en Bruselas, en 2004. Entonces, claro, es increíble darse cuenta que la verdad que hacía 20 años, como bien tú decías, Carlos, esto es un recurso que sabemos que en algún minuto se va a agotar, pero todavía no ocurre. Por lo tanto, yo creo que eso mismo hace que no podamos tener casos de éxito que contar, veamos. Y pensando también en la historia, digamos, algunos errores que se cometieron al principio, hablábamos mucho de emigrar IPv6, o sea, votar IPv4 y poner IPv6, y obviamente eso era imposible. Era imposible hace 20 años atrás, hoy día es difícil todavía, creo yo. Entonces, eso para mi gusto causó mucho la desmotivación. Bueno, el tiempo después empezó a hablar, no, de adoptar, de dual stack, en fin, pero al principio era emigrar. Entonces, eso radical, yo creo que también jugó en contra. Y nada, en el ámbito académico siempre había motivación por experimentar y conocer la ventaja de IPv6, así que eso hizo que se mantuviera, digamos. Pero, bueno, como dije, yo diría que hace ya casi 20 años, a nivel académico creo que en Chile, casi no existimos en IPv6, ustedes manejan las estadísticas, pero yo creo que somos de los países que tenemos muy poca adopción. Y hace poco me tocó coincidir con varios colegas, y estuve ahí, por supuesto, cuando no sabía que iba a conversar con ustedes, entonces, sondeando en qué estaba IPv6 en las universidades en Chile, y yo diría que en general no están en radar todavía. Básicamente por prioridades, todavía está la sensación de que no me pierdo mucho, digamos, no estando conectado en IPv6, en fin. Bueno, y solo para terminar, recuerdo también que parte de, y yo creo que eso sigue estando en la mente, digamos, de algunos TI en las universidades, que la curva de aprendizaje es mejor que la haga otro, y luego yo solo replico por una parte, y por otro lado, probablemente la industria tampoco ha jugado tanto a favor, en el sentido de que nos ha ayudado a resolver temporalmente algunas falencias de IPv4, como el tema de NAR, por ejemplo, que se utiliza mucho a nivel también de universidad. Entonces, nada, a 20 años yo creo que estamos todavía despegando, pero bueno, supongo que hablaremos del futuro y veremos cómo acelerar. Eso es lo que yo puedo compartir. Gracias, Sandra, así te pudimos escuchar perfectamente. No te das problema, el orden efectivamente era otro, pero no hay ningún problema. Ahora, estando más o menos a mitad del tiempo que tenemos asignado, vendría la siguiente parte de alguna manera. ¿Cómo lo vemos a futuro? ¿Qué pensamos hacer con esto? ¿Cuáles serían los desafíos o cuáles serían las, de alguna manera, las estrategias que ustedes consideran que por ahí debiéramos implementar o los caminos que debiéramos seguir? Pues ahora, como se me mezcló el orden, creo que voy a repetir el orden que veníamos manejando. Así que, Douglas, ¿qué te parece? ¿Cómo seguimos de acá en adelante? ¿Cómo continuamos aquí para frente? Antes de responder un poquito sobre eso, voy a tomar la verdad de quebrar un poquito de protocolo porque en la primera respuesta estaba un poquito nervoso porque hoy hay una quiebra de orden y también nervoso porque yo poniendo desde acá, usted hablaste de generación. Yo veo desde acá muchos cabellos brancos. Estas son las generaciones anteriores. Aquellos que pasaron por el tiempo que se escolhía DECMED o otro protocolo y así tuvieron que emigrar realmente de protocolo. Eso fue un gran desafío. E migrar para IPv6 es un desafío, sí, muy grande, pero estos son grandes heróis también. Pero respondiendo a su pregunta, yo creo que una cosa que hablamos ontem en un tutorial que estaba viendo, y no existe bala de plata, no hay una bala de plata, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque todos los años de un 464XLAT, que yo pienso que sea la mejor técnica de transición para un ISP. No va a conseguir hacer eso en todos los ISPs, en todos los escenarios, y mismo dentro de un único ISP no va a funcionar eso en todos los escenarios. Eso no va a funcionar en todos los escenarios, ¿cierto? Vamos a hacer todo los ISP, pero no tenemos direcciones IPv4 disponibles para todos. No tenemos que usar CENAT. Tenemos que usar CENAT. Y también tenemos que usar, mirando para Datacenter, tomando, por ejemplo, Meta, V6 Only, con alguna técnica de transición de entrada de conexión. Entonces, pero para todos esos escenarios, remitiendo un poco a lo que yo hablé en el inicio, ¿cuál es la diferencia de ser una implementación dolorosa o sencilla? Respetar todos los demás protocolos que están perto del protocolo de K3. ¿Por qué? Porque la Internet es una sucesión de cosas que una depende de la otra. Entonces, para que el IP funcione correctamente, el Ethernet tiene que funcionar correctamente, el KIA-EA-M8A también tiene que funcionar correctamente, arriba de todo eso el DNS, el HTTP. Entonces, todas las técnicas de transición confían en otros protocolos, confían en que los usuarios van a usar técnicas, van a respetar aquello que fuera diseñado, entonces, por ejemplo, cuando vemos que, ah, lo que debería, hacer aquí es usar un nombre DNS, pero para simplificar vamos usar un IP directamente configurado acá. Ah, aquí, acá debería ser una ACL correctamente, pero no vamos colocar para simplificar. Todo eso son formas de incentivar a tener problemas de aquí a dos años. Estos problemas son monstruos, monstruos que voltarán en la noche para nos pegar. Y cuando digo eso, digo de cadera, por ejemplo, técnico, tuve de historias, tuve escenarios de implementación de IPv6, donde el cliente de consultoría aceptó la implementación de IPv6. Cuando comenzamos a implementar, muchos problemas con resolución de DNS aparecen, y por falta de preparo psicológico de ellos, de nosotros también, toda la implementación fue abortada. Eso fue una experiencia muy mala. De otro lado, tengo, tengo cosas muy buenas, como por ejemplo, empresas que dependían de las cajas que hacen eso tienen limitaciones, estaban con su capacidad limitada, simplemente habilitando con poquísimos comandos, habilitando los IPv6, eso le dio una sobrevida de casi dos años para que puedan repensar y hacer todo completamente. Entonces, lo que veo para el futuro es hacer, respetar todos los protocolos de todas las capas, todos, desde el planeo de capa física hasta la capa de aplicación. Y una otra cosa que yo veo como futuro también es incentivar cosas como B6 Only o B4 como rodando en topo de B6. Lo que quiero decir, como también Alejandro mencionó sobre sesiones BGP que están establecidas sobre B6, el Next Hope de los paquetes de B4 es un IPv6. Y eso sería una gran facilidad para todos. Y eso puede ser considerado también en ITPs, por ejemplo. Por ejemplo, la vizinhanza de grandes cajas como Wesley falou. Entonces, veo eso como el futuro. Y también una parte que veo que es una parte del LACNIC en este tema, y quién sabe también otras instituciones como ISOC, es que se cobren más asertivamente, no sé si en español, pero con veemencia. Que eso sea hecho por los ISPs. Incluso quebrando la barrera de lo que es el escopo técnico operacional para el escopo administrativo del LACNIC. Yo sé que es un paradigma tremendo, pero implementar IPv6 cuesta dinero. Gracias, Wesley. Perdón, te tengo que apurar con el tiempo porque tenemos que ser bastante distintos con eso. De todas maneras, me quedo con una reflexión que me pareció muy interesante, que es el hecho de rechazar una implementación porque hubo algún problema. Hay una tolerancia al riesgo que quizás ha desaparecido un poco. Me acuerdo de algunas migraciones de otras tecnologías de IPv4 que tú mencionaste también, que también tuvieron muchísimos problemas y de todas maneras siguieron adelante. Bien. Ahora, de nuevo, seguiríamos con el orden nuevo de alguna manera. Seguiríamos con Leslie. Me gustaría escuchar de ti, Leslie. ¿Cómo ves tú, desde tu lugar de evolución de IPv6? ¿Y cuáles deberían ser los próximos pasos que las comunidades deberían seguir? Leslie. Claro. Gracias. Creo que hay un punto importante en todo esto, que es que sí, hay menos tolerancia de riesgo ahora que hubo 20 años hace, que hubo 30 años hace, cuando el IPv6 fue primero diseñado. En general, creo que uno de los key takeaways es que Internet standards debería no ser diseñado sin el directo de los operadores de directo de los operadores para llevar los operadores realidades a los consideraciones. Y como parte de eso, eso también significa que los operadores tienen que encontrar los recursos para participar en esos procesos. Pero, eso aside, para IPv6, específicamente, o por networking en particular, creo que hay dos nombres a la espectra para posibles futuras. Uno, seguir con IPv4, solo, y winde up con más compleja a través de todo nivel, con todas las expectativas, con todas las expectativas que todo el mundo va a ser un país y muy complejas interoperaciones. O, ir hacia IPv6, solo, en algún momento en el futuro, que no necesitas decidir ahora. Estos son los dos endos de la espectra para el futuro, y lo único que necesitas hacer ahora es en ese aspecto. Es va a ser difícil. No es fácil de hacerlo desde este punto, porque es either la compleja de venta o la compleja de venta de no tener enough IPv4 adreses para hacer el plan v6. Así que acepta que es difícil, y luego no hacerlo en tu propio. No puedes resolverlo en tu propio. Tienes que trabajar juntos con toda la comunidad que tienes en esa sala de venta y en online para entender cuando es el problema que tienes que no es tan único para ti y cómo puedes resolverlo. Cuando hicimos las conversaciones con los operadores de Vv6 antes de la Vv6 de la Vv6, no es solo para hablar de ellos. Ellos estaban hablando porque nos llevaban a todos todos juntos. Y entonces, hay ciertas ocasiones donde los operadores estaban diciendo, bueno, yo necesito esta en Vv6 implementada, pero mi vendedor estoy diciendo, yo soy el único que está buscando para eso. Y alguien de otra de la Vv6 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 se va a iniciar con dos preguntas al público. La primera pregunta pueden contestar y la segunda pregunta solamente pensar. ¿Quién aquí se va a más de seis meses al gimnasio o practica algún deporte hace más de seis meses? O sea, a más de seis meses practica un esporte. Ahora, ¿cuál fue el día o cuáles fueron los días más difíciles? Seguramente, el primer día, el segundo día, de la primera semana. Entonces, el futuro del Vv6 depende de superarmos la barrera del primer día, de la primera semana. Ningún día es tan malo, tan malo que dure más de 24 horas. Entonces, solamente ocupamos superar el primer día, superar el segundo día, superar el tercer día y después vamos a estar con el físico del Vv6 físico en forma fuerte, ¿verdad? Entonces, el futuro del Vv6 depende de que rompamos la barrera de la dificultad, que salgamos de nuestra zona de confort, porque es muy confortable estar en un lugar donde todo técnicamente funciona, anda bien, corre bien, los clientes están satisfechos y vamos a implementar un nuevo protocolo que quizás nos podrá traer alguna clase de inconvenientes como comentó Douglas. Y principalmente, la mayoría de los dueños del ISP no tienen el psicológico preparado para conllevar con esas circunstancias y acaban por desactivar todo lo que ya se hizo. Entonces, tenemos que superar esas barreras. El primer día, segundo día, primera semana, primer mes, y después, cuando vemos, ya está todo migrado. creo que los que están ahí, como han comentado Douglas y Carlos, que ya pasaron por otros cambios de protocolo, saben que fue muchísimo más difícil cambiar de los protocolos anteriores al IP. Hoy estamos solamente con una nueva generación de IP, que técnicamente debería de ser más fácil. Entonces, tenemos que hacer eso, mirando hacia el futuro, que levantemos del sillón y demos el primer paso. Un día, tras otro, tras otro, hasta que tengamos todo listo. Hasta que tengamos todo listo. Gracias. Me gustó mucho esa imagen. Brillante ese último. Es muy cierto. En definitiva, el IP 6, si bien tiene sus, digamos, diferencias, no deja de ser casi lo mismo que IP 4. Entonces, si en algún momento subsistimos migraciones de protocolos donde no eran ni siquiera los mismos cables que había que usar, los cables eran diferentes, deberíamos poder dar ese primer paso que usted dice. Bueno, ahora sí, Sandra, ahora sí, contanos tu visión de futuro. Sí. Bueno, yo comparto también con lo que decías tú al principio. Yo creo que es imposible pensar que no va a llegar el momento en que efectivamente tengamos que estar conectados a nivel de IP 6. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. yo creo que una de las cosas que podemos aportar dentro de las universidades es seguir exigiendo a los fabricantes, aunque yo creo que eso ya supongo que es una etapa superada, pero el soporte de IP 6, fabricante de equipamiento, y a los proveedores de servicios, exigir que soporten también IP 6. y en el intertanto, seguir con la curva de aprendizaje. Yo creo que ustedes juegan un rol súper importante en ese sentido. Y nosotros ahora, dentro de la Universidad de Chile, donde estoy en este momento, seguir en este camino y poder estar, digamos, presentes, y ya bien lo estamos a nivel de conectividad, poder estar presentes a nivel de servicios más pronto que tarde. Por lo tanto, las conclusiones, hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo, comparto el concepto de colaborar y no inventar la rueda, digamos, ya han pasado 20 años, algo se ha aprendido, por lo tanto, eso. Seguir avanzando y pensando que ojalá más pronto que tarde podamos estar IP 6 activos. Ánimo Sandra, ánimo. Y bueno, no me estoy diciendo que tengo la voz, hoy día estoy con una alergia espantosa, así es que estoy haciendo esfuerzo para que la voz se escuche. Iba a comentar y se me pasó en el momento, algo que me pareció muy relevante que comentó Leslie, que es la necesidad del involucramiento de los proveedores de internet en lo que son los procesos de estandarización. Nosotros aquí en LACNIC tenemos mucho más éxito, les diría, convocando a la comunidad de proveedores de servicios de lo que lo tiene, por ejemplo, el IETF. En el IETF hay, a mi juicio, un tema serio de involucramiento de los operadores y eso se hace notar porque por falta la perspectiva operacional en muchas cosas y eso quizás ha sido también uno de los factores que ha conspirado contra una adopción efectiva de hiperversión 6. Me gustaría entonces ahora hacer un ejercicio que está un poco fuera de guión. Si podemos proyectar la placa de la nube de palabras de las Haslides, a ver qué nos está diciendo nuestra audiencia. y ahí me gustaría invitar a Wesley y a Douglas a ver qué cosas interesantes podemos sacar de ahí. Ahí viene, ahí viene. Ya llegó acá. Bueno, yo voy empezando mientras llega la pantalla grande. Ah, ahí está. Bueno, la dinámica esta lo que hace es acumular y presentar de una manera gráfica resultados de frecuencia de palabras. Que de alguna manera dan un poco el feeling de la sala, ¿verdad? La primera palabra que está aquí es indispensable. Creo que podemos coincidir en eso. Creo que no hay en este momento no hay plan B, no hay otro IP, no hay IPB8, no hay IPB10, nadie siquiera se plantea semejante conversación. No sé, ¿alguna que le llama la atención? ¿O es la iglesia? ¿Alguien llama atención a esa palabra? Yo tengo un par, pero dale vos. Dale vos. Sí, es indispensable. No hay otro camino a seguir. De igual manera, si pensamos mucho, no tomamos acción. Así como si ocupamos irnos a un médico, un doctor, hacer un estudio y de ahí empezar un tratamiento, aunque sea largo, tenemos que empezar y es un tratamiento indispensable para que sigamos teniendo una buena calidad de vida. Y la calidad de vida de Internet depende indispensablemente de la adopción masiva de IPv6. O sea, vivir hoy sin IPv6 no es algo más que uno deba pensar o que uno deba elegir. Vivir, implementar, crear nuevos sitios, nuevos nodos, empezar nuevas redes sin implementar el IPv6. Materiales, hay de montón. En el sitio del ACNI hay muchísimo contenido práctico para eso. Entonces, sigo en el indispensable. Bien. Yo la sigo mirando de acá. Inagotable. Esa es buena. Es definitivamente inagotable. Desafiante, sin duda. Creo que eso quedó claro en el panel de hoy, que es definitivamente desafiante. El futuro de Internet. El futuro de Internet. También estamos. Creo que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo con eso. Una cosa que me llamó atención. Una es tristeza. Por favor, no pensé así. Por favor, no pensé así. No es verdad. No es verdad. La tristeza es solo la dolor de los primeros ejercicios del día siguiente. Después pasamos para la parte buena. Y una cosa que me llamó mucha atención es IoT. Una cosa que es verdad sobre pv6 es que IPv6 vio para devolver la realidad de punto a punto de la Internet. Y IoT no es server centric. No debe ser pensado como server centric como tenemos hoy el IPv4. Entonces, con IoT tenemos la necesidad de punto a punto. Y eso es una cosa que me llama mucha atención. Excelente. Yo iba a nombrar esa misma. Era otra que les había anotado. A ver. Inminente. Quiero pensar lo mismo de que es inminente, pero también es cierto que hace 20 años pensaba lo mismo. Market driven. Esa es interesante. Creo que, digamos, en el éxito reciente, el éxito relativo, creo que hay una componente importante de influencia de los mercados. Viable. Viable. Me gusta esa. Efectivamente es viable. Eso creo que ya quedó comprobado. Un usuario de cada tres ya no es una cosa que uno pueda fácilmente dar marcha atrás tampoco. No es fácil recordarlo. Esa es muy buena. Sí, efectivamente no es fácil recordarlo. Para eso existe el DNS, ¿verdad? Para eso existe el DNS, exactamente. No hace falta recordar, para eso existe el DNS. No me acuerdo cuál de ustedes dos mencionó algo que me pareció también muy interesante, que es, creo que fuiste tú, Douglas, cuando seguís el camino de una implementación de algo y te encontrás con direcciones IP literales. Eso siempre estuvo mal. Cuando uno hace una red en IP4, eso también está mal. No es que está mal porque uno va a despegar IP version 6. Pero a veces el hecho de tener que hacer coexistir dos protocolos que dependen de un tercero para coordinarse expone problemas que a priori no eran tan evidentes. ¿Qué más? Crecimiento, sí, sin duda. Promisorio, me gusta también. No es fácil recordarlo, te voy a contar una cosa. Perdón. Flexibilidad me gustó mucho porque IPv6 en una implementación correcta da la flexibilidad de que el usuario pueda gestionar sus propias redes. Y hablando de modelos de negocio, un ISP puede ofrecer esa gestión de sus redes del usuario para el usuario. O sea, en una renta de un modem y algo así puede ofrecer una posibilidad de gestionar esas redes, redes de invitados, redes de juegos, de sensores de seguridad visando IoT. Entonces, es muy interesante ese tema. No es fácil. Quiero volver sobre no es fácil recordarlo. No es fácil recordarlo. Depende. Yo me acuerdo del rango de documentación de IPv6, 2001 de IPv8 barra 32. Ahora, de los rangos de documentación de IPv4 no tengo ni idea y siempre termino usando la 1 o la 10 o cosas por el estilo. Con lo cual, hace un tiempo que vengo convirtiendo todas las slides que llevo hechas, que son miles, a tratar de usar ejemplos que sean solo IPv6, pero fundamentalmente porque me resulta más fácil recordar los rangos de documentación. ¿Qué más? Innovación, sin duda. Una de las, yo le diría a mi juicio, de las cosas más importantes que nos dio Internet con respecto a otras redes de comunicaciones, es la capacidad de poder innovar sobre la red y producir servicios nuevos y darnos la capacidad a nosotros, a cualquiera de nosotros. Podríamos innovar sobre la red porque cualquiera de nosotros tenemos la capacidad de conectar un dispositivo, enumerarlo, intercambiar tráfico sin pedirle permiso a nadie. El concepto de Permissionless Innovation creo que es una de las cosas, quizás la más importante que nos ha dado Internet y que es lo que ha dado la explosión de servicios y cosas que tenemos hoy. En una red donde hay una multiplicidad de capas de traducción y complejidad intermedia convencionales, eso se vuelve más difícil, se vuelve más difícil. Entonces creo que sí que el IPv6 es un elemento habilitante de la innovación. Una cosa que me me llamó mucho atención es más seguro y eso es una cosa que es un paradigma, porque el NAP supuestamente traza alguna supuesta seguranza, que es una seguranza mentirosa y que es fácilmente contornable. Y cuando el IPv6 acaba con la obscuridad, entonces muestra la vulnerabilidad que ya existían. Entonces eso es, torna necesario que se sea seguro. Entonces eso es una cosa muy linda, muy bonita. Exacto. Bueno, creo que, creo que por aquí deberíamos ir cerrando el panel, quedan apenas un par de minutos. Les quería agradecer a Sandra y a Leslie, que nos acompañaron remotamente. Agradecerles a todos por escucharnos, agradecerles a Wesley y a Douglas por habernos acompañado. A todos ustedes por haberse sumado el ejercicio de Lajas Live y haber compartido sus ideas, que ya vieron que las pusimos a buen uso. Y bueno, sin más, agradecerles y espero que nos sigan acompañando toda la semana y que podamos compartir una semana intensa de intercambio y aprendizaje. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, y a todo el panel. Nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias. Gracias. Gracias.